¿Qué es la solidaridad de Cuba? La Unión Patriótica de Cuba con el apoyo, el importante apoyo de la Fundación Nacional Cubano-Americana viene tratando de ayudar y así lo estamos haciendo desde tres días antes que el huracán Mateo tocara territorio cubano y lo seguimos haciendo durante el paso del huracán y ahora hay que hacerlo más aún con las personas afectadas. En las áreas antes mencionaba en el extremo oriental cubano. Estamos enviando alimentos, estamos enviando incluso dispositivos para que nuestros activistas puedan recargar sus móviles, sus cámaras y para que puedan filmar y puedan documentar cuál es el estado real no de las cosas allí. Así, activistas que vayan desde otras provincias hacia Guantánamo corren el riesgo de ser detenidos. Los activistas que vengan desde Guantánamo, desde San Antonio, desde Baracoa hacia Santiago de Cuba también corren el riesgo de ser detenidos como le ha pasado al coordinador de la UMPACU en Guantánamo, como también le ha pasado a Juan Antonio Cantillo, también le ha pasado al coordinador o al miembro de la dirección de la UMPACU, Iliade Hernández, que ha sido detenido. Lo mismo yendo a Guantánamo que regresando desde Guantánamo. Recientemente la esposa de Giovanni Beltrán fue detenida también ayer cuando venía. Y la policía política estaba amenazando a otros activistas de que no pueden venir a Santiago, como también intentan evitar que los de Santiago de Cuba lleguen a Guantánamo. Estos obstáculos, esta represión nos va a paralizar, nos va a impedir nuestra solidaridad y vamos a seguir enviando activistas, vamos a seguir tomando todas las medidas necesarias para que nuestros activistas, con la ayuda que enviamos a los afectados por el huracán Chegue, y, Giovanni, últimamente no solamente detienen a los activistas cuando vienen hacia Cabo, cuando van de regreso hacia Guantánamo, también hay algo que se viene repitiendo ya hace un tiempo, y es que activistas, ya sean de Lompaco, ya sean de las Damas de Blanco, que vayan a sacar dinero que legalmente se les envía desde los Estados Unidos o desde cualquier otro país a los activistas, la policía política está saltando, está robando a los activistas al salir de la agencia, de los locales de la Western Union, ¿no? Sí, sí, como bien tú decías, en estos últimos tiempos la represión ha aumentado en toda la isla y en el oriente del país, cuando hablamos de Guantánamo hablamos del tema de que la policía política se ha presentado más en los robos, cuando nos envían hermanos del exilio ayudas para alimentos, medicinas, o para ayudar a las personas que lo necesitan, la policía política, en complot con la que da el dinero a la Western Union, ellas hacen una llamada y de inmediato ellos se aparecen, lo mismo lo hacen dentro de la tienda que fuera de la tienda, buscan bastantes oficiales de la policía política, nos detienen y automáticamente ese dinero lo ocupan, no solo ocupan el dinero, si andamos con teléfono también lo ocupan, han cogido el tema de amenazar a los activistas a vía telefónica por mensaje, nos llaman, nos ponen SMS con ofensa, están repartiendo discos en forma de chantaje, con videos, con calumnia, con calumnia, exactamente, que se han dejado ahí activistas que ya no son ni activistas, y se han dejado obligar y la policía ha usado esos términos, también a la hora de venir a Santiago en el punto de control que queda en la carretera de Río Frío ahí, cuando uno viene para acá, para Santiago, ahí hay un punto de control donde todo el carro que viene para acá y el que va para allá, ellos lo paran, tienen un fichaje con varias fotos de los activistas o de las personas que ellos creen que pueden viajar o que no pueden viajar, y automáticamente paran el carro, nos piden los carneses de identidad y nos bajan, luego nos llevan para cualquier unidad de la policía y ahí nos tienen dos o tres días detenidos, hasta que ellos entiendan. En los interrogatorios viene la amenaza de que cada vez que venemos a Santiago, ellos nos van a detener, que en la gran mayoría las detenciones son violentas y nos golpean, que no hay más ayudas sociales, es decir, que ellos quieren de un todo acabar con el nacional que lleva un pago, que no lo van a lograr, porque nosotros estamos bien definidos y sabemos por qué luchamos y cuál es nuestro principio. Ellos, sin duda alguna, quedan demostrados que son unos ladrones, que son unos oportunistas, que son unos abusadores y que al pueblo cubano no les interesa, por eso nos reprimen y por eso nos golpean. Han insistido en que no van a seguir permitiendo que ayudemos a las personas más necesitadas, lo mismo como alimentos y como otras cosas que son de vital importancia para cualquier familia, y vamos a vivir de la entrega miseria. Y ahora precisamente, en medio de esta situación del paso del huracán, me decías que durante el paso del huracán, antes, durante y después, se hace bien difícil encontrar productos alimenticios y otros productos de primera necesidad. ¿Pero ya en cuanto a uno? Sí, por lo menos en la provincia de Cantán, hasta ayer, hasta ayer, en horas de la tarde, los mercados ideales todos estaban vacíos, igual que los mercados donde venden los productos agrícolas también estaban totalmente vacíos. Las tiendas de área de visa eran las que más o menos tenían un poquito de personal. Había una cola, pero gracias a personas de Estados Unidos que tienen familia allá y son los que les mandan la remesa, y con eso es que las personas se han podido abastecer porque hambre y miseria siempre ha habido. Y ahora hay más con esta situación del huracán. El gobierno no ha hecho absolutamente nada, nada de nada, para, o sea, a favor de la población en el sentido general, que dijeron a los medios de prensa oficiales de que todos los mercados estaban abastecidos, de que no iba a haber ningún tipo de problema, y todo ha sido una mentira. Incluso en el Zunzun, eso es un mercado ideales, hubo tremenda fazón que se rompieron los cristales para poder comprar un poquito de galletas que sacaron. Todos los fueron sacando poquito a poquito y eran las colas inmensas y las fazones para poder comprar lo poco que el gobierno pudo, o sea, vendió a la población. Ahora mismo la situación más difícil en frente de los vecinos de San Antonio hacia el extremo oriental, es decir, San Antonio del Sur, Inías, también Baracoa, Maicí, ¿con cuántos activistas contamos? Activistas fuertes, capaces de burlar estos operativos para impedir que se muevan de un lugar a otro y fortalecer energía para estar una semana, dos semanas, el tiempo que sea necesario trabajando con las personas afectadas, con los activistas nuestros afectados por el huracán en esa zona y con otros vecinos de esas localidades, los mismos llevándoles alimentos que abriendo un hueco para poner un poste, poner un techo, una pared, ¿con cuántos contaríamos en la ciudad de Guantánamo? Bueno, nosotros contamos con más de 20 activistas para realizar este tipo de labor, teniendo en cuenta que hay tres puntos de control para llegar hasta allá, pero nosotros sin duda algunos lo burlamos y llegamos hasta allá para realizar esa labor que es de suma importancia tanto como activistas como personas, vecinos de activistas, que nosotros podamos ayudar. Como bien digo la prensa oficial, el 80% de las casas en esos lugares fueron totalmente destruidas en algunos derrumbe total y algunos en derrumbe parcial. Estamos dispuestos o lo vamos a hacer y vamos a llegar a esos lugares como siempre L'Unpacu hace hasta los lugares más necesitados llega y ayuda a todas las personas que lo necesitan. Sí, con el apoyo de la Fundación Nacional Guadalajara y L'Unpacu va a estar llevando. Ya empezamos a hacerlo y vamos a seguir ampliando ese accionar solidario con las áreas afectadas. Vamos a seguir mandando activistas con alimentos, con medicinas, con otros productos necesarios y sobre todo con deseos de trabajar, de ayudar a ir resolviendo cómo esas familias allí afectadas van teniendo un techo, van teniendo las condiciones mínimas necesarias para ir viviendo mientras llegan soluciones, vamos, permanentes soluciones las que en verdad allí se necesitan. Sabemos que con las políticas y vamos, la manera de proyectarse de la IMA, las soluciones duraderas son bien difíciles, pasan por la libertad, por la democracia de nuestro país. Tú mencionabas, iré a leer y ya te cedo la palabra, y tú mencionabas que hay tres puntos de control para llegar, digamos, desde Huantánamo a San Antonio o a IMA. Sí, bueno, hasta IMA está el punto que tengo hoy, está un punto de emergente que pone enfrente a la fábrica de conserva. Eso es, hasta San Antonio hoy mía. La policía que queda en la orilla de la carretera de San Antonio y la policía de IMA que también queda en la orilla de la carretera y que siempre está deteniendo el vehículo. Exactamente. También en Yaterita, en la playa de Yaterita, cerca del bate-bate donde fue totalmente derrumbado, hay una patrulla de carretera que frecuenta permanentemente porque esto tiene declarado como zona cero, como zona retringida y la policía frecuentemente está por todos esos lugares, los casos que ven, los para, piden carneses, por ejemplo, todo el personal que sea de Santiago e incluso de Huantánamo también, en cuanto lo ven, le piden automáticamente en el carnet y si no tiene la dirección clara para dónde va, automáticamente lo detienen y lo llevan para la unidad de los delitos contra la seguridad del Estado, operaciones para Huantánamo y de ahí lo acusan, lo investigan y lo acusan de salida ilegal y hasta que no prueben que no se iba del país no lo suelgan. Esa es, esa forma de... es importante, es importante y puntualizar lo que tú acabas de decir, toda Cuba es una nación bajo un régimen policial, un régimen represivo y vamos en todas las carreteras, en las entradas de los pueblos constantemente hay autopatrulla, hay puntos de control policial, detienen los vehículos, registran, piden identificación, le quitan a cualquier ciudadano cualquier producto alimenticio que lleve sin más, esos abusos son constantes en Cuba, pero en Huantánamo la situación es mucho más difícil porque al estar la base naval que Estados Unidos tiene en la bahía de Huantánamo y todo joven, todo cubano que no sea de Huantánamo, que no sea de esa región que vean transitando por el área inmediatamente se convierte en sospechoso de querer irse o de querer cruzar hacia la base naval estadounidense, es una cuestión que vamos durante años, durante décadas ha afectado el movimiento de personas por esa área de una manera mucho más dramática que en el resto del territorio nacional. ¿Le querías decir algo? Sí, decir que aunque la zona se nos hace bastante difícil por los cercos policiales o los puntos de control que hay en toda la carretera para poder llegar a Barajoa y San Antonio del Sur que fueron uno de los municipios más afectados de la provincia de Huantánamo, nosotros sí podemos llegar o la Unión Patriótica de Cuba podrán llegar a ayudar a los afectados en esta zona del país porque tenemos activistas no solo que en el municipio Cabecera Huantánamo como decía Giovanni que tenemos una veintena aproximadamente de hombres que están capaces para desarrollar esta actividad también en el municipio Caimanera tenemos activistas de nuestra organización que están disponibles para estas acciones tenemos en el municipio Manuel Tame tenemos en el mismo San Antonio del Sur y en el municipio de Barajoa tenemos dos células activas de la Unión Patriótica de Cuba por lo que en toda esta parte del país tenemos representación de la organización y sin duda podemos llevar a cabo esta ayuda humanitaria no solo a los activistas sino a los pobladores que lo necesiten si, hoy mismo conversaba con Emilio Almaguer también estuvimos conversando acá porque nos visitó con Larinei Rodríguez que iba a descrever Rodríguez y ambos nos hablaban de que de inmediato que pasó el huracán la policía política les fue a amenazar que cuidado con lo que decían a prensa extranjera y que cuidado con intentar venir a Santiago de Cuba que no ya no le tienen ni una cosa ni otra que tomarían regresar y que tomarían medidas de inmediato así que en medio de esta situación compleja vamos a estar trabajando estamos ya trabajando para ayudar para llevar nuestra solidaridad a las personas afectadas por el huracán Martín ¿Estarías dispuesto a pasar del tiempo que sea necesario en estas áreas ayudando a los más necesitados? Completamente estoy completamente a dar los hermanos de los municipios que fueron afectados así que podemos contar con tu institucionalidad con tu esfuerzo totalmente estoy a la disposición de la Unión Patriótica de Cuba de ir a apoyar a los hermanos afectados ¿Cuántas veces tú has sido detenido intentando llegar de 20 años para Santiago de Cuba o regresando? en esas ocasiones en esas ocasiones generalmente te quitan lo que llevas el disco de un material impreso lo que sea todo lo que traiga hasta cosas que no tienen que ver con la oposición ellos te la quitan ni siquiera no te la dispuen si eso de robar es algo con si eso es robo es proceder de los órganos regresivos de la dictadura de los hermanos capturas y ya no saben que robarle como es la frase que te están diciendo últimamente que no lo pierda todo ¿qué te han dejado después de hacer todo? solo no me han dejado nada ¿qué pasa? yo tengo mi sobrino y mi sobrino que tienen una casa en el barrio de la Sucre y allí ellos me siguieron un cuarto y yo me paso el tiempo comer allí porque bueno allí es un barrio que simpatiza con los pacos los pacos ha hecho mucha labor y no tienen gran afecto a nosotros la policía política se ha empeñado en que mi sobrino y mi sobrino me saquen del local ya le han puesto dos multas grandes y constantemente viven visitando con el objetivo de que me saquen de allí allí yo tengo dos carneros tengo cuatro o cinco patos y tengo cinco bananos eso es lo que yo pienso que ellos me dicen que no pierda porque no tengo más nada no tengo más nada porque todos me robaron asaltaron mi vivienda y me robaron el teléfono me robaron la cámara a mi familia en sentido general fueron cinco asaltos que hicieron en diferentes casas a la misma hora y encima de eso el oficial Sergio la semana pasada cuando no venía a esa casa para hacer Santiago me dio claro que me recordara que yo tenía un proceso es decir la amenaza continúa cosa que no va a parar mi activismo y mi posición la mantengo hasta la muerte es lo que tengo que decir esto en medio de un incremento notable del número de miembros de la Unión Patriótica de Cuba que han terminado en prisión durante los últimos cuatro meses durante los últimos cuatro meses más de 20 activistas han resultado encarcelados incluyendo coordinadores destacados coordinadores de la Unión Patriótica en la misma provincia en Palma Soriano en la capital en varias partes hemos tenido activistas muy destacados y coordinadores que han terminado encarcelados es decir esto es parte de todo el accionario represivo encaminado a rendir a nuestra fuerza encaminado a oficiar a terrorizar a nuestra membresía esa es la intención marcada de los órganos represivos de la dictadura de los almanos castros en medio de esta situación repito vamos a continuar trabajando por los más necesitados por las personas que sufren mayores carencias que tienen mayores problemas que viven sin derechos que viven sin libertad en medio de una situación cada vez más crítica cada vez más dura cada vez más compleja